Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente miércoles. Gran Hermano es un reality show creado por John Demol, emitido por primera vez en los Países Bajos en 1999 y posteriormente distribuido internacionalmente. ¡No importa! El nombre del programa se referencia a 1984, la novela de George Orwell en la que el Gran Hermano es el líder que todo lo ve cual el borrachín de Alberto durante la cuarentena y la idea es que durante unos meses un grupo de personas convivan en una casa totalmente aislados con cámaras vigilándolos las 24 horas del día y que vayan superando una serie de expulsiones hasta que alguno resulte ganador. Históricamente este programa ha servido para que muchos de sus participantes puedan pegar el trampolín, cosechar una relativa fama e insertarse en algún medio. Silvina Luna, Cristiano y Axel Kicillof son solo algunos de los ejemplos de participantes que se convirtieron en destacadas figuras gracias a esta reality. Ahora bien, ¿qué puede haber en el cerebro de una persona que quiera hacer el camino inverso? Este lunes arrancó una nueva temporada de Gran Hermano y su producción decidió aceptar a la exdiputada Romina Uri como una de las elegidas para participar del reality. Mi nombre es Romina Uri, tengo 34 años, estoy casada, mi esposa se llama Walter Festa, exintendente de Moreno, fui diputada nacional por el Frente de Todos, hoy actualmente estoy trabajando en el IPS junto a la presidenta Marina Moretti, me encanta trabajar en lo social, me encantaría poder entrar a la casa de Gran Hermano ya que a los 17 años, 18 años me había anotado y bueno, no se me dio, y ojalá y que sea lo que Dios quiera y que esta sea mi oportunidad. Si te doy una pala salí corriendo. Salgo corriendo. Romina de 34 años, nació el 27 de enero de 1988, es profesora de educación física y tiene tres hijas. Hasta hace poco estaba en pareja con el exintendente de Moreno, Walter Festa, al cual está siendo investigado por la justicia por presunto enriquecimiento ilícito. Esta democracia no sirve. Fue parte del kirchnerismo La Cámpora y el Frente de Todos, arrancó su carrera política de la mano de Festa en el municipio de Moreno, ocupando los cargos de subsecretaria de Relaciones Institucionales y más tarde secretaria de Desarrollo Productivo, que puede saber una profesora de educación física de desarrollo productivo, lo mismo que Santiago Cafiero de Relaciones Internacionales o Juan Cabandié de Medio Ambiente. Pero sigamos, el gran salto lo consiguió en diciembre de 2019 cuando asumió como diputada nacional en reemplazo del entonces electo intendente Fernando Espinosa luego de que renunciara a su banca. Por Perón, por Evita, por Néstor, por Cristina, por nuestros adultos mayores, por mis compañeros, por el pueblo argentino que la está pasando mal y por mi querido pueblo de Moreno, sí, juro. Tras finalizar su mandato como diputada el año pasado, Romina intentó probar suerte de vuelta en Moreno, pero como en 2019 su pareja perdió su territorio en las PASO del Frente de Todos contra la actual intendenta Mariel Fernández, se tuvo que presentar como candidata concejal a través de un partido vecinal, apenas pasó el 2,5% de los votos y no la alcanzó para ingresar al Consejo Deliberante. El último cargo que desempeñó fue en el Instituto de Previsión Social Bonaerense como personal del gabinete que preside Marina Moretti. En fin, al conocer su historia, medio que cierra porque tomó la decisión de entrar a la casa más famosa del país. Sin lugar en el frente de todos y sin chances en la política, ahora fue a probar suerte a gran hermano. Como siempre decimos, si lo que quería era no agarrar la pala, mejor que se hubiese hecho youtuber. Hasta la próxima. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes, pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no, también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima.